Significa todo para mí, significa todo para mi familia y es lo que me ha dado todo a mí, entonces muy orgulloso y agradecido con Dios obviamente por permitirme jugar al fútbol. Desde que llegué me hicieron sentir como si ya estuviera acá desde mucho tiempo atrás, entonces agradecido obviamente por la forma en que me recibieron y espero poder corresponderles a esa confianza y esa amabilidad que han tenido conmigo. Bueno, lo que más me sorprendió es la calidad de personas que encontré en la afición cuando fui al partido, estoy muy feliz la verdad de estar acá, a expectativas de lo que pueda ser mi proceso en Salt Lake. Primordialmente el gol, las asistencias creo que son fundamentales para poder aportar, pero creo que puedo aportar muchas cosas positivas por fuera de esas dos cualidades. Pienso que puedo aportar a mis compañeros en lo personal y en lo deportivo y en trabajar fuertemente. Me encanta mi trabajo, me encanta venir a entrenar, me encanta salir a un campo de fútbol, entonces creo que me voy a disfrutar mucho el proceso. Aquí tienen un servidor más que va a trabajar fuertemente para poder ganar partidos, para poder darles alegrías. Gracias. 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 Gracias.